En una solemne sesión plenaria, celebrada el día miércoles 27 de marzo de 2019 en las instalaciones del Salón Azul de la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador, fue entregado un pergamino a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, por el 150 aniversario de su fundación, labor académica y constante formación de valores en centenares de oficiales. La representación por parte de la institución castrense estuvo a cargo del señor ministro de la Defensa Nacional, general de división David Munguía Payés, quien recibió de manos del señor presidente del órgano legislativo, doctor Norman Quijano, el reconocimiento. Asimismo, fue acompañado por los demás señores miembros del alto mando, director de la Escuela Militar, coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor Mario Ernesto Argueta Vásquez, señoritas y caballeros cadetes. Deseamos muchísimos éxitos en su carrera y que siempre mantengan en alto los valores que han aprendido en su recorrido por la escuela a lo largo de todos estos años. Nuestro pueblo es quien les otorgará toda la gloria y todo el reconocimiento de su noble misión de servir a esta gran nación. En su discurso, el señor ministro de la Defensa agradeció en nombre de la Fuerza Armada y de la Escuela Militar a todas las fracciones representadas por tan grata distinción otorgada, destacando ser un motivo que llena de orgullo no solo a las actuales generaciones y futuros oficiales, sino también a los centenares de hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han desfilado y entregado su vida por amor a la nación salvadoreña. La acreditación de nuestra escuela militar como institución educativa especializada a nivel superior por el Ministerio de Educación en el año 2000 ha consolidado su rol de forjadora de liderazgo militar calificado y adecuado a las necesidades de las instituciones del país. Quiero agradecer a la Honorable Asamblea Legislativa por este acto de reconocimiento de la labor de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en el marco de la conmemoración de sus 150 años de existencia al servicio de la patria. La Escuela Militar es un centro de educación superior que tiene por misión promover la formación integral de los oficiales y cadetes de la Fuerza Armada, con el propósito de fortalecer el perfil profesional a través de la licenciatura en Administración Militar y otras carreras afines a su naturaleza castrense, desarrollando políticas, estrategias y procedimientos que logren la excelencia en los procesos docentes de investigación científica y proyección social. Gracias por ver el video.